hola bienvenido al rosario de la paz y virtudes este es un ejercicio para sanar y liberar y perdonar las personas que nos han ofendido con el vicio de la ira repetimos una ejaculatoria después del padre nuestro de maría y gloria y de esta manera perdonamos 70 veces 7 lo que el señor nos indica en el evangelio cuando hacemos los cuatro misterios o los cuatro rosarios por esta intención aquí vamos a hacer uno y ya tú lo hacemos en latín pero se puede hacer en español también per signum santi crucis dinimisis deus nostris liberanus in nombre pati e fili et espiritui santi amén domini labia mea apereis eros neum anunciabit laudentum deus in auditorio me un intendem dominin adaudivadium ne festina gloria patria e fili et espiritui santi cicuter en un principio en un del semper en in secula seculorum amén gloria en el amor deignar y me laudare te virgo sacrate dai mi virtud en contra hoste urtus haria mater gracia mater misericordia sunos a hoste protege en hora mortis usipia homi domini yesu verus deus et homo verus creator pater e redentor meus in cui creo et espero in cui superomia dilige me penitem procter pecatamea cua tu deus bonos es ame penitem ferniponire potes et tua gracia divanti futuris policeo amén ofrecimiento inicial señor dios nuestro dirigir y guiar todos nuestros pensamientos palabras y obras a mayor honra y gloria vuestra y vos virgen santísima alcanzarnos de vuestro divino hijo que con toda atención y devoción podamos rezar nuestro santísimo rosario el cual los ofrecemos por la exaltación de la santa fe católica por nuestras necesidades espirituales y temporales y por el bien y sufragio de vivos y difuntos en especial con la intención particular que cada uno tengamos mamá maría sé tú misma en mí conmigo pidiendo al padre la virtud de la paciencia con tu hijo jesús decimos padre perdónalos porque no saben lo que hacen quienes me hirieron con el vicio de la ira liberanos con la virtud de la paciencia perdona nuestras deudas por la ira como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido en los sueños jueves contemplamos los luminosos primo misterio domini nostri jesucristi in jordane bautizator contemplamos se contempla el bautismo de nuestro señor jesucristo en el río jordán en cada misterio vamos a poner esta intención mamá maría sé tú misma en mí y conmigo pidiendo al padre la virtud de la paciencia con tu hijo jesús decimos padre perdónalos porque no saben lo que hacen quienes me hirieron con el vicio de la ira liberanos con la virtud de la paciencia y perdonan nuestras deudas por la ira como nosotros perdonamos a nuestros deudas padre perdonamos porque no sabemos lo que hacemos debitor neustra mamá maría sal los sueños Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulierius, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis peccatorius, nunten in hora mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulierius, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis peccatorius, nunten in hora mortis nostre. Amén. Doña Luz, ¿me escuchan? Sí, señora. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis peccatorius, nunten in hora mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis peccatorius, nunten in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Santa María, Madre, Dei, ora pro nobis peccatorius, nunten in hora mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Santa María, Madre, dei, ora pro nobis peccatorius, nunten in hora mortis nostre. Amén. Santa María, Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Santa María, Madre, dei, ora pro nobis peccatorius, nunten in hora mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Santa María, Madre, dei, ora pro nobis peccatorius, nunten in hora mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Santa María, Madre, dei, ora pro nobis peccatorius, nunten in hora mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus, ventris tui, yesus. Gloria, Santa María, Madre, dei, ora pro nobis peccatorius, nunten in hora mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Gloria al Padre, gloria patria, filio, et espíritu y santo. Si pudiera en un principio, en un en sempre, en in secula, seculorum. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, María, mater gratia, mater misericordia. Tú nos aposte, protege, en hora mortis usipi. Con y eso, imite nobis debita nostre. Sálvanos a bien enfermes. Perduquen chelo, momes ánimas. Desartimeas, coa misericordia tua. Máxima indigenza. Amén. Segunda misteria. Domini Nostri Jesucristo, apucanense matrimonio, se autorrevela contemplando. Se contempla la autorregulación en las bodas de Caná. Pedimos la virtud. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud. De la paciencia. Con tu Hijo Jesús decimos, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. A quienes me hirieron, con el vicio de la ira, libéranos con la virtud de la paciencia. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus et benedictus fructus ventris tu y eso. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus et benedictus fructus ventris tu y eso. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus et benedictus fructus ventris tu y eso. Santa María, mater de ley, oro para nois pecatareus nun en el imorti nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus et benedictus fructus ventris tu y eso. Santa María, mater de ley, oro para nois pecatareus nun en el imorti nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus et benedictus fructus ventris tu y eso. Santa María, mater de ley, oro para nois pecatareus nun en el imorti nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus et benedictus fructus ventris tu y eso. Santa María, mater de ley, oro para nois pecatareus nun en el imorti nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus et benedictus fructus ventris tu y eso. Santa María, mater de ley, oro para nois pecatareus nun en el imorti nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus et benedictus fructus ventris tu y eso. Santa María, mater de ley, oro para nois pecatareus nun en el imorti nostre. Amén. Gloria, patria y filios de espíritu santo. Si por el principio no exceden mis séculos que fueron. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. María, mater de gracia, mater de misericordia. Que nos ajuste, protege en el amor y suscita. Oh, buen Jesús, químite novi, debita nostra. Sálvanos al incendio inferno. Perdónichelo, no nos dañe más, preste a ti meas. Cua misericordia tua, máxima indigen. Amén. Tercio misterio. Domini nostri Jesucristi, reinum Dei proclamat, et ad conversionem invitat contemplamur. Se contempla la proclamación del reino de Dios y la invitación a la conversión. Mamá María, sé tú mismo en mí, conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la paciencia. Con tu Hijo Jesús decimos, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En este momento pensemos en las personas que durante toda nuestra vida, también si es un vicio familiar, todos nuestros antepasados que han tenido este vicio de la ira, que nos han herido con este vicio de la ira a nosotros y a nuestras generaciones. Liberanos con la virtud de la paciencia y perdona nuestras deudas por la ira, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando hagamos esta ejaculatoria, pensemos de corazón en estas personas que nos han herido, pero también pidamos perdón por nuestras ofensas de ira, y por eso decimos, perdónanos, para incluirlos a ellos y a nosotros. Amén. 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 Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracias, plena, doble usted, que me diga tu mismo y Dios, que me diga tu estupe de impis y un yecho. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturius, nunca et in hora, morte in nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracias, plena, doble usted, que me diga tu mismo y Dios, que me diga tu mismo y Dios, que me diga tu estupe de impis y un yecho. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturius, nunca et in hora, morte in nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracias, plena, doble usted, que me diga tu mismo y Dios, que me diga tu estupe de impis y un yecho. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturius, nunca et in hora, morte in nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracias, plena, doble usted, que me diga tu mismo y Dios. Que me diga tuy da impis y un yecho. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturius, nunca et in hora, morte in nostre. Amén. Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, Gracia Plena, Don Enstaka, De Meditatui, Modires De Meditatus, De Meditus, De Meditatus, De Meditus, De Meditatus Santa María, Mater Dei, Ora, Pronovies, Pecatorius Nunca tinora, Morte Nostre, Amén Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, doy nos que condena tu un moririo, y su venido, y su cruz, y tu y tu y tu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nunca tinora morte nostre, amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, doy nos que condena tu un moririo, y su venido, y su cruz, y tu y tu y tu, y tu y tu y tu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nunca tinora morte nostre, amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, doy nos que condena tu un moririo, y su venido, y tu 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 y tu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nunca tinora morte nostre, amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, doy nos que condena tu un moririo, y su venido, y su venido, y tu 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 y tu. Santa María, Mater Dei ora pro nobis peccatorius, nunca tinora morte nostre, amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, doy nos que condena tu un moririo, y su venido, y tu y tu y tu y tu y tu y tu y tu. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Amén María, gracia plena Santa María, Máter Dei, ora pro nois peccatorius Nunca et in hora mortis nostre, Amén Gloria a Patria y a Filho y a Espíritu Santo Secuteran in principias, nunca et sempre Et in séculas de culorum, Amén María, Máter, gracia, Máter, misericordia Tú nos ajuste, protege, atura, morte, suscite O bonirex, o dimitino, y debita nosa Sálvanos ahí en infierno Perde en chelon, onos ánimos presidencias Qua misericordia y tu máxima envidia Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Cuarta misteria Señoras, usted lo puede hacer por favor, gracias Domini nostri in Jesucristi y morte transfigurator Contemplamos la transfiguración en el monte Tabor Y pedimos la paciencia para que nos quite la ira Padre, Nostre, cuides in chelis, santo fichetor nomen tum Advenien renium tum, fiat voluntas tua, cicutin chelo en interra Don Mario Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, Dominus Tecum Benedicta tui Mulieri, bucet benedictus fructus ventris tui esus Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nois, pecaturibus nun, en el mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nois, pecaturibus nun, en el mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nois, pecaturibus nun, en el mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nois, pecaturibus nun, en el mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nois, pecaturibus nun, en el mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nois, pecaturibus nun, en el mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nois, pecaturibus nun, en el mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nois, pecaturibus nun, en el mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nois, pecaturibus nun, en el mortis nostre. Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Gloria a Patria y Filio y Espíritu Santo. Si cora en principio, en anex, sepe en sécula, si cora en amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. María, Mater Gracia, Mater Misericordia. No nos ajos que protege en hora de muerte y su nombre. O buen Jesús, dímete nobis de vida nuestra, sálvanos a en cinco infernos. Perdone, cielo, no mis ánimas preceptineas, cua misericordia tua máxima en dicha. Quinto Misterium. Domini Nostri Jesucristi Eucaristiam Institutor Contemplam Ed Fides Petitur Se libera Perdón Y pedimos la virtud de la paciencia Aquí nos Nosotros nos basamos en el rosario De la paz y virtud Cada misterio se pide una virtud Pero como estamos haciendo este ejercicio De la sanación de la ira Entonces ponemos toda la intención De todo el rosario Para esta petición Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo Pidiendo al Padre la virtud de la paciencia Con tu Hijo Jesús Decimos Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen A quienes me hirieron Con el vicio de la ira Libéranos con la virtud de la paciencia Y perdona nuestras Deudas por la ira Como nosotros perdonamos a nuestros deudores Ater nostre Cuida sin celis Santificia Tornamento Albenia Reiny Tum créas voluntas Tua Sicut in celo Et in teva Panen nostrum Cotidianum Danovis Odil Et dimite Novis De vita Nostra Sicuten Nos Dimitivus Debitoribus Nostrit Enenos En lucas Intentaciones Ser Liberanos Amalo Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén usted, como Benedicta tú en un día, Dios Benedictus frutos ventris tú, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro noves peccatorios Nunt en inora mortis nostre, amén Ave María, gracia plena, amén usted, como Benedicta tú en un día, Dios Benedictus frutos ventris tú, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro noves peccatorios Nunt en inora mortis nostre, amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén usted, como Benedicta tú en un día, Dios Benedictus frutos ventris tú, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro noves peccatorios Nunt en inora mortis nostre, amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén usted, como Benedicta tú en un día, Dios Benedictus frutos ventris tú, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro noves peccatorios Nunt en inora mortis nostre, amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén usted, como Benedicta tú en un día, Dios Benedictus frutos ventris tú, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro noves peccatorios Nunt en inora mortis nostre, amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos 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 Ave María, gracia plena, amén usted, como Benedicta tú en un día, Dios Benedictus frutos ventris tú, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro noves peccatorios Nunt en inora mortis nostre, amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén usted, como Benedicta tú en un día, Dios Benedictus frutos ventris tú, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro noves peccatorios Nunt en inora mortis nostre, amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén usted, como Benedicta tú en un día, Dios Benedictus frutos ventris tú, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro noves peccatorios Nunt en inora mortis nostre, amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre María, gracia plena, amén Benedicto tu y mulierius, benedictus frutos, ventris tu y esus Santa María, Mater Dei, ora por nois pecatorius, nun te minora mortis nostre, amén Padre María, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre María, gracia plena, amén Benedicto tu y mulierius, benedictus frutos, ventris tu y esus Gloria, Santa María, Mater Dei, ora por nois pecatorius, nun te minora mortis nostre, amén Gloria, Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Gloria, Patria, Filio, et Espíritu y Santa Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos María, Mater, gracia, Mater misericordia Tu nos ajuste protege en hora mortis os simpia Bueno, ofrecemos esta salve a Nuestra Señora para consolar su corazón para que ella sopla todo lo que nos ha quedado faltando en este Rosario Pidiéndole especialmente esta virtud de la paciencia, la paciencia si hay que pedirla y ella es la mediadora de todas las gracias, la reina de todos los ángeles la administradora de las virtudes por eso vamos a cantarle uniéndonos a los pajaritos a esta hora Salve Regina Mater misericordia Vita dulce do Espes Nostraza Ate clamamos Exules filigede Ate suspiramos De mentes esplentes In haq lacrimarus Valida Eia mercor Advocata Nostra Y los tuos Misericordia Oculos Overcay Tentos Sust Vita 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Santa Trinita de los Leos Santa María Santa de Genitrix Santa Virgo Virgen Santa Cris Santa Divina Gracia Santa Purísima Santa Castísima Santa Inviolata Santa Intermerata Santa Inmaculada Santa Amabilis Santa Admirabilis Santa Boni Consili Santa Creatoris Santa Salvatoris Santa Justism Santa Like Santa Port 6 Santa Admirabilis Santa Port 18 Santa Fort 9 Santa Martín Santa müsste Santa Brigada Santa Antonar Santa Cop 17 Santa Martín Se desapiense, causa nuestra leticia, Rosa Mística, Lulis Davidica, Lulis Eugunea, Dono Saurea, Liano Acheli, Estela Matutina, Salus Infirmorum, Refugio Inpecatorum, Consolatris Aficiorum, Auxilio Cristianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcarum, Regina Profetarum, Auxilio Cristianorum, Regina Apostolorum, Auxilio Cristianorum, Regina Martirum, Auxilio Cristianorum, Regina Confesorum, Auxilio Cristianorum, Ora Per Novis, Regina Santorum, Omnium, Ora Per Novis, Regina Cinelavia Originali Concepya, Regina Inchelo Masunta Regina Socratissimi Rosari Años de Equitolis Pecatamundi Parse Novis Domino Años de Equitolis Pecatamundi Exáutinos Domino Años de Equitolis Pecatamundi Incerere Novis Doña Luz, si usted debe ir, tranquila que yo puedo continuar No, mejor dicho, yo la escucho y ya estoy tranquila Te rogamos Señor que nos concedas a nosotros sus siervos Gozar de perpetua salud del alma y el cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María Seamos libres de la ira presente Y disfrutemos de la eterna paciencia Por Cristo nuestro Señor Amén Con tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te dirimos en las felicidades Antes bien líbranos de todo peligro Líbranos de todo un vicio Virgen gloriosa y bendita Amén Oremos Oremos Oh Dios cuyo Hijo Unigénito Por medio de su vida, muerte y resurrección Nos otorgó los premios de la vida eterna Que venerando humildemente los misterios del Rosario de la Santísima Virgen María Imitemos lo que contienen Y consigamos lo que prometen Consigamos las virtudes prometidas Especialmente la paciencia hoy Por Cristo nuestro Señor Amén Oremos Pro Pontifice Nostrum Pate Nostrum Quies in Cielis Santificetum Nomentum Advenia Reignum Tum Fias voluntas Tua Sicut in Cielo Et in Terra Panen Nostrum Cotidianum Danovis Odi Et dimite Nobis De Vita Nostra Sicuten Nos dimitimus De Vitori Vos Nostris Et Nenos Inducas In Tentaciones Se liberan Nos amalo Amén Ave María Gracia Plena Nostra Benedicta Tu Emulierius Et Benedictus Frutus Ben Cristo Dios Santa María Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatorius Nobis In Hora Muerte Nostra Amén Gloria Patria Filio Et Espíritu Y Santo Sicuten In Principia Nucle Et Sempe Et In Saecula Saeculorum Amén Oremos Pro Fidelibus Difuntis Rechen Eterna Dona Is Domini El Lux Perpetua Lucia Is Pequis Cant In Pach Amén Regina Sacrates In Rosario Ora Pronovis Santa Micaela Arcángele Deféndonos Im Provelo Contra Nequitia Metensidia Diaboli Esto Presidium Imperet Illideus Suplicit Defecamos Lo que Príncipe Milicia Celestis Tratamos A los que Espíritus Malignos Criar Prodición En Animar Un Prevagant Or In Divina Virtute En Infierno De Trude Amén Contigo Hoy Virgen Pura Y En Tu Poder Voy Confiada Por Siendo Te Amparado Mi Alma Volverá Segura Dulce Madre No Te Alejes Tu Vista De Nosotros No Partes Ven Con Nosotros A Todas Partes Y Suelos Nunca Nos Dejes Y Ya Que Nos Amas Tanto Como Verdadera Madre Haz Que Nos Bendiga El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Feliz Y Bendecido Día Dios los Bendiga Bendiga Amén